El Plan Vacacional 2016 de la Fundación Social Santiago Mariño contó con la participación de 500 niños y niñas de los diferentes sectores más vulnerables del municipio de Mariño, quienes disfrutaron una semana muy amena, donde a los consentidos se les ofreció desayuno y almuerzo, el valor trabajo en equipo y de realizar amigos, además de diversas actividades recreativas, culturales, deportivas, educativas y turísticas, con el propósito de contribuir en el desarrollo humano e idiosincrasia de la cultura margariteña y compartir un ameno recuerdo con la pareja municipal conformada por el alcalde de Mariño, Alfredo Díaz, y la primera dama, Leymis Malavé de Díaz. Los más pequeños de la casa de los sectores Los Olivos, Ciudad Cartón, Los Cocos, Achípano, El Poblado, Ciudad Perdida, Villa Camposanto, Campomar, Isleta 2, Valle Encantado, Los Cuartos y Bellavistas, pudieron disfrutar de diversas actividades y paseos cada día, así que en diferentes grupos tuvieron la oportunidad de asistir y de conocer lugares a los que no habían podido ir por su condición socioeconómica y la posibilidad de adquirir conocimientos para toda la vida. ¡Gracias!